a través del mentoring he conseguido en menos de un mes ya vender mi primer programa premium valorado en más de 1000 euros y eso para mí fue así que no me lo creía tenía mucha confianza en joana porque ya la seguía en redes sociales y me dio como el empujón que me faltaba para empezar ya tenía más o menos las ideas claras pero pero fue o sea me abrió me abrió la puerta y entonces confié en ella y tenía una idea de que de que iba a hacer lo correcto